Pablo Martínez Zelaya, muy buenos días con usted, adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días Alejandra, compañeros en los estudios y por supuesto a todos los televidentes que puntualmente nos sintonizan a través de Holonduras en compañía de Fidel El García, el presidente del COPEN, porque el sector del magisterio pues está anunciando precisamente algunas acciones en la Secretaría de Finanzas, si nos puede explicar. La idea es de estar con este plantón, pero sobre todo pues exigir el respeto a la dignificación de los docentes exigir respeto no solamente al pago de salario, sino que como hemos dicho, también el tema del imprema defender nuestro imprema, nuestro instituto de previsión, que ya deje de una vez por todas el drenaje de los fondos vamos con la intención de ser escuchados, pero definitivamente nosotros sabemos que ahí en la Secretaría de Finanzas hay elementos que están al servicio de estos grupos de poder y que difícilmente, aunque nos atiendan, van a salir con lo mismo que todos los años nos dicen, la misma historia de siempre. ¿Cuáles son esos principales objetivos con los cuales ustedes estarían el día de mañana realizando acciones frente a finanzas? Aparte del pago, exigir el pago puntual, estamos también con una agenda de lucha muy amplia el tema del reajuste del valor de los colaterales, el pago de la deuda histórica al magisterio desde el año 2011 se le está adeudando a miles de docentes cantidades importantes por concepto de crecimiento vegetativo y crecimiento natural también a los jubilados se les está adeudando y pensionados desde el año 2016 por concepto de pago de vacaciones administrativas, pago de vacaciones docentes y otros renglones el pago de vacaciones administrativas que desde el mes de marzo se les está adeudando al magisterio pero hay algo muy importante que abarca no solamente a la comunidad educativa sino que a todo el pueblo hondureño hay un tema desde el año, desde el 21 de mayo fue aprobado en decreto ejecutivo una ley que obligaría a las empresas internacionales a darles internet gratis a los padres de familia, a los docentes y a los estudiantes eso vendría a aliviar la pesada carga que ya está sobre los hombros de los padres y los maestros pero el gobierno no lo está cumpliendo precisamente porque le tiene temor a estas empresas internacionales así que el llamado es a partir de las 8 de la mañana frente a la Secretaría de Finanzas aquí en Tegucialpa y a acciones en todo el país Ahora, es muy importante mencionar quienes estarán participando solo Copeno hacen un llamado a las demás organizaciones de docentes, magisteriales y al pueblo Bueno, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras con alrededor de 30 mil afiliados pues al final somos los que estamos haciendo la convocatoria pero no importa aquí quien haga la convocatoria lo importante es que todo el magisterio que quiera luchar junto al pueblo hondureño y los padres de familia que entiendan que si no salimos a la calle que si no protestamos definitivamente no va a haber ningún tipo de consideración por parte de este gobierno y va a seguir masacrando cada vez manos solas los docentes sino que el conjunto de la sociedad hondureña ¿No va a haber respuesta por parte de la autoridad? Definitivamente la lucha, esto va a continuar, esto es el comienzo no podemos esperar tener dos meses de asfixia cuando nuestros hijos e hijas tienen que alimentarse nuestros hijas e hijas necesitan medicamentos y las cuentas por pagar están cada vez arreciando en contra del magisterio y contra el pueblo hondureño Definitivamente sabemos que mañana no va a haber ningún tipo de arreglo y vamos a continuar en la calle Muchísimas gracias, estas fueron las declaraciones de Fidel Casillas presidente del COPE precisamente anunciando que el día de mañana harán ellos unas acciones frente a la Secretaría de Finanza con esta información y si no tienen consulta yo retorno a hacer los estudios principales Bien, gracias